¡Hola! ¿Qué tal? Soy Adri Vásquez de Adi Delicatessen y en esta ocasión vamos a decorar un mamut con temática de este día del padre, ¿ok? Entonces vamos a comenzar utilizando nuestro Royal Icing color carne, consistencia media y la duya número 4, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, primero vamos a hacer la carita del papá del lado izquierdo de su mamut en la parte de arriba, ¿sí? Así que dejo salir mi Royal Icing y comienzo a girar sobre el mismo eje conforme dejo salir el dulce para que vayamos abriendo ese circulito que será la cara de papá, ¿ok? Termino con técnica de mangueo, es decir, subo y bajo mi duya y quito esta puntita latosa, ¿ok? Voy a dejar secar esto hasta que mi Royal Icing se torne opaco, aproximadamente tarda entre 30 minutos, 35 minutos para poder seguir decorando nuestro mamut. Muy bien, creativos, creativas, ya regresamos, ya está esto un poquito seco, ahora vamos a seguir utilizando nuestro Royal Icing color carne, consistencia media y la duya número 4 y vamos a hacer una cabecita justo al lado de la cabeza de papá, de la misma forma como hicimos la anterior, vamos a girar sobre el mismo eje y va a ser una cabeza más pequeñita, ¿ok? Quitamos esta puntita latosa y nuevamente dejamos secar el tiempo necesario hasta que esta cabecita quede igual de opaca que la otra, ¿ok? Para continuar con la decoración. Muy bien, continuamos con nuestro mamut, voy a utilizar mi Royal Icing verde, consistencia media y la duya número 3 y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un recuadro en la parte de abajo de las caritas, ahí está, acuérdense que su mano únicamente es la guía para hacer su figura, ¿sí? No tanto es como un recuadro, vamos a hacer la forma del mamut en la parte de abajo, recuerden que el tutorial para hacer mamuts caseros lo pueden encontrar en los videos de este canal, vamos a comenzar a rellenar nuestro o nuestra figura de izquierda a derecha o de remo a otro, ahí está, aplicando técnica de mangueo que es subir y bajar, fíjense como queda un poquito grumoso, entonces lo que voy a hacer es dar unos golpecitos para que se alice un poco mi fondant y muevo un poquito únicamente de forma rígida, ¿ok? Ahí está, ya se alicó, entonces quitamos esta puntita latosa o las burbujas de aire que se puedan llegar a hacer en nuestra figura y vamos a dejar secar, ¿sí? Por otro lado voy a tomar mi Royal Icing color carne nuevamente, consistencia media y la duya número 2 ahora y voy a hacer la nariz de mis dos figuritas, ¿ok? Ya que están secas las caritas, secas por encima, acuérdense, vamos a hacer la nariz, vamos a dejar salir una bolita en cada nariz, ahí está, quitamos de nueva cuenta, la puntita latosa que tenemos, ¿sí? Y dejamos secar esto para posteriormente hacer lo que es el cabellito de ambas figuras, ¿de acuerdo? Muy bien, esto ya está un poquito más seco, ahora fíjense bien, voy a hacer las orejas de mi figura de papá, ¿sí? Únicamente vamos a hacer el extremo de la cara, sus orejitas, aquí va una, ¿sí? Volteo y del otro lado va la otra, ¿ok? Ahí va a pegar con la del niño, no pasa nada, de una vez hagan la otra chiquita del niño y no hay problema, ahí está, quito puntita la tosa y vamos a utilizar nuestro Royal Icing café, consistencia espesa y la duya número 3 porque vamos a hacer el cabello y los bigotes de papá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, ahí les va, voy a hacer una línea de extremo a extremo del lado de la parte de arriba de la cabeza de papá, ¿ok? Ya que hice eso, voy a hacer, voy a voltear aquí, voy a hacer una cortina de cabello que va ondeadita, así, y la otra va recta, hacia abajo, ¿sí? Ahí está, y esa misma figura, esa misma forma, la voy a seguir con el Royal Icing, voy a hacer varios cabellitos, de un lado, y hacia el otro lado, saco los cabellitos del lado contrario, ahí está, ¿ya vieron? Ahora, para el bigote, fíjense bien, abajo de la nariz, voy a dejar salir una bolita y con mi punzón o palillo, voy a jalar hacia un lado, para hacer como una gotita, ¿sí? Eso mismo lo voy a hacer hacia el otro lado, hago bolita y jalo hacia el lado contrario, ¿ya vieron? Ahí queda el bigote de papá, ¿sí? Para el niño, el cabello es más sencillo, ¿sí? Ahí les va, para el niño únicamente vamos a hacer unos cabellitos aquí arriba, ahí está uno, saco otro, saco otro hacia el lado, otro hacia el lado, y otro hacia el lado, así queda, ¿ok? Y dejamos secar esto perfectamente, para que posteriormente pongamos las manitas en esta parte, entre lo verde y las caritas, ¿de acuerdo? Aparte vamos a dejar secar estas caritas, por lo menos 24 horas, para dibujarlas, y voy a utilizar unas figuritas de fondant, eso es opcional, para darle un poquito de más vida a mi mamut. ¿Sale? Muy bien, ahora voy a utilizar lo que es mi royal icing rojo, consistencia media y la duya número 2, y voy a hacer un corazón en la parte verde que ya está un poquito más seca, voy a dejar salir dos bolitas juntas, ahí está, y con mi punzón o palillo voy a jalar esas puntas justo hacia el centro. Ahí está, ahí está, para formar justamente el corazón que queremos, voy a jalar de en medio hacia abajo para hacerlo más pronunciado, ahí está, y voy a cambiar a mi royal icing negro, consistencia espesa, y la duya número 2, para que voy a hacer unas letras, ¿sí? Sobre el color negro, ¿sí? Voy a poner la letra I, va a decir I love, y la palabra that, ¿sí? Con mucho cuidado, ahí está la D, la A, y nuevamente, si se les llega a tapar su olla únicamente tienen que meter un punzón o palillo, ¿ok? Ahí está, nuevamente la letra D, I love that, ¿ok? Y vamos a dejar secar esto para ponerle unos detalles a nuestro mamut, ¿de acuerdo? Entonces, así va quedando nuestro bonito mamut decorado para papá. Muy bien, así va quedando, creativos y creativas, nuestro mamut. Yo ya le puse las manitas al papá, pero vamos a poner las manitas del niño, es exactamente lo mismo. Voy a agarrar mi royal icing carne, consistencia media, y voy a dejar salir dos bolitas justo debajo de la cara, que topen con el letrero verde, ¿ok? Justo así. Ahora bien, vamos a adelantarnos, vamos a hacer la carita, esta ya está seca. Voy a ponerle matizador rojo, aquí está, ¿sí? De la tapita, recuerden, porque si le ponen directo de su molde es demasiado, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito de chapitas a papá. ¿Sí? Ahí está. Un poquito al papá, un poquito al pequeño. Pueden hacer niño o niñas, en dado caso que pues quieran hacer niña la hija. Solamente son poquitas chapitas, ¿sí? Nada más para darle un poquito como de vida a nuestros personajes. Vamos a poner los ojitos. Yo siempre me volteo la figura hacia mí, ¿sí? Vamos a hacerle con nuestra pluma de tinta comestible o no tóxica unos ojitos a papá. Son dos bolitas pequeñitas y unos ojitos a el peque. Estas figuras no les hago boca normalmente, ¿sí? Pero, bueno, ahorita vamos a hacerle una pequeña boca a papá. Le voy a hacer una rayita de lado. Ahí está. ¿Ya vieron? Vamos a hacer la boquita del nene de la misma forma. Ahí está una rayita de lado. Y, bueno, vamos a hacerle sus cejas, ¿ok? Con mucho cuidado. Acuérdense que tiene que estar seco su royal icing porque si no van a echar a perder su trabajo. ¿Sale? Ahí está. Ahí están las caritas. ¿Sale? Ahora, el toque final son estas figuritas. Fíjense bien. Estas son de fondant y se hacen con moldes de silicón. Esto es opcional, ¿sí? Estas son opcionales. Entonces, si ustedes quieren pegarlas, vamos a ponerle un poco de royal icing a alguna de ellas. Y las vamos a pegar en cualquier parte de su mamut, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner el desarmador, ¿qué les parece? Entonces, le vamos a poner un poco de royal icing a la pieza. Solamente poquito. Y vamos a pegarlo en alguna parte del mamut. Por ejemplo, aquí. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, así es como hacemos nuestro mamut para el Día del Padre. Espero les haya gustado. No olviden compartir este video y este canal para que muchísimas más personas puedan preparar y decorar estas padrísimas piezas. Me despido. Soy Adri Vásquez de Adi Deli, que tecen.